Este miércoles 18 de mayo, durante la conferencia matutina presidencial, se presentó el ¿Quién es quién en las mentiras? de esta semana. Primero, se expuso una campaña de desinformación que aseguraba falsamente que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ejerce el terrorismo fiscal, con una ley que permite al Servicio de Administración Tributaria, SAT, revisar cuentas bancarias sin orden judicial. Sin embargo, esta ley no es nueva y no fue promovida durante este sexenio. También se desmintió una imagen del presidente López Obrador durante una protesta en Cuba. En realidad, se trata de un fotomontaje compuesto por tres distintas fotografías. En el ¿Quién es quién en las mentiras? se refutó una nota publicada en medios que aseguraban que se había reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia. La información publicada es falsa. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que este año no hubo reducción presupuestal y agregó que ambos museos han recibido presupuestos extraordinarios para 2022. Por otro lado, se desmintió que los 500 médicos cubanos que contratará el gobierno de México quitarán el trabajo a los doctores mexicanos o que se trata de una estrategia para filtrar en México agentes comunistas y que ganarán 140 mil pesos al mes. Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. Por último, se expuso un video falso en el que presuntamente el rapero Eminem compuso una tiradera criticando al presidente López Obrador y a las conferencias matutinas. El video que se hizo viral en TikTok es editado y no tiene ninguna relación creativa con el cantante estadounidense. Para muchos usuarios de redes sociales, el video fue un evidente montaje. Sin embargo, esto no evitó que lo compartieran dándolo como verdadero, en una clara intención de manipular a la opinión pública contra el presidente y su administración, aprovechando que alguna vez Eminem compuso un rap criticando a Donald Trump. Las distintas cuentas que publicaron el video de origen en Twitter, en su mayoría son cuentas antiamblo que constantemente comparten información falsa.